¡Suscríbete al canal! ¡No hay duda! ¡Imagina! ¡Todo el correo de Ponyville pasa por aquí! ¿No es increíble? ¡Una estampilla, por favor! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Hacía falta una estampilla si solo querías darme esta a mí! Sí, pero yo no te la di. El Pony Postal me la recibió, buscó para quien iba dirigida y te la dio a ti. ¡Se trata del proceso!